1 2 3 4 4 5 5 5 6 7 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 18 18 18 18 19 18 20 19 20 21 21 21 21 Es una persona que es encargada de poner a velar los sueños a más de una persona. Por favor, le doy un fuerte aplauso a Óscar. Profesional especializado en cometas, ha viajado por diferentes países, mostrando que en Colombia también hay cometores profesionales. Algunos de ustedes que han volado cometas, que era hora de cimentar, los que no han volado hoy van a volar cometas. Así que ahí les voy a dar un placer para que hoy están los saludos. Buenos días, niños. ¿Están muy bien? Muy bien. Menos charla y más trabajo. Voy a contarles qué vamos a hacer para que ustedes sepan, estén atentos y sepan cómo se va a desarrollar la jornada. Primero, así les presento a los amigos del Club Cometar. Bueno, nosotros somos personas de diferentes profesiones. Trabajamos en diferentes cosas, en diferentes labores. Pero nos une el amor por las cometas. Usted se acompaña con un amigo muy especial. ¡Saluda Leonel! ¡Saluda Leonel! ¡Mira la línea! ¡Mira la línea! Allá arriba, esa mona tiene una pequeña cámara y nos está filmando. ¡Saludemos la cámara! Muy bien, ese me va a quedar excelente. Nos acompaña también el amigo José Manuel Párez. ¿Dónde está José Manuel? José Manuel, el de la gorra roja, mírenlo atrás. ¡José Manuel! ¡Él es del Club Halcón! Aquí en Bogotá ya somos ocho clubes de cometeros. Todos nos une la misma pasión. ¡El gusto por volar con un!